Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones También te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack Donde se maneja información sobre el juego, sobre Raid, que hacen algunos sorteos, Pokémon 100% entre otras Lo mejor de todo, soporte para iOS y para Android Dejaré el link del servidor en la descripción Hola a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal Otro video sobre Pokémon Go Bueno, va a ser un tema que se está presentando con la última versión de Vimos Como sabemos Vimos en este momento se encuentra en la versión 1.0.42 Esta versión salió más o menos el 21 de este mes Según eso pues habían quitado unos iconos que eran innecesarios Y habían optimizado la aplicación, en fin Sin embargo, esta actualización está dando muchos problemas de conexión de red En este caso les voy a mostrar rápidamente, voy a entrar a lo que es el Vimos Entonces vuelvo y digo, acá habían dicho que tenía algunas mejoras de optimización, de rendimiento Pero ha sido todo lo contrario Esta actualización no ha sido tan buena como las otras Ya que primero, si nos vamos aquí a los ajustes del sistema Ya no nos aparece lo que es la configuración del Wi-Fi La configuración de los datos Lo cual nos está dando problemas de red Si yo bajo la parte de arriba de acá, solamente nos aparece lo que es la ubicación Y si lo queremos vertical o horizontal Si no nos aparece ni el Wi-Fi, ni los datos, ni la parte del modo avión Nada de eso, según ellos que porque era innecesario Sin embargo, al entrar a la Play Store, al Pokémon Go, hasta el mismo Google Chrome Tenemos problemas de conexión Que nos dice que Vimos no está conectado a internet Que revisemos la conexión a internet He visto varios comentarios dentro de los desarrolladores de la aplicación Y dicen que Que supuestamente con solamente que nuestra ROM original esté conectada al Wi-Fi En este caso, como ven, está conectada al Wi-Fi Ya no tendríamos que presentar esos problemas Sin embargo, el problema persiste Estuve validando información Estuve modificando Haciendo cambios Y aún así Tuve problemas de conexión Lo cual pues solamente Llegué a una conclusión Y es volver a una versión anterior Voy a instalar otra versión Que les voy a dejar aquí en descripción Para que vean la diferencia Entonces yo recomiendo Volver a la versión 1.0.27 Esta sería la versión que yo recomiendo Ya que la estabilidad es bastante buena Aparte pues no han quitado esos iconos Tenemos la ventaja De que vimos No forza aplicación Como lo hace Pokémon GO Es decir, que tenemos que actualizar sí o sí Si no podemos utilizar La que mejor nos vaya En este caso Como ven ya la tengo instalada Si yo me voy acá a los ajustes del sistema Ya nos aparece lo que es El Wi-Fi, el Bluetooth Y demás Con información O configuración de redes Entonces de igual manera Recuerden que vimos Aún sigue siendo detectado por Niantic Lo cual es responsabilidad de cada quien Utilizar dicha aplicación Sin embargo es recomendable No hacerlo con las cuentas principales Y también recuerden que esta versión También va a correr con lo que es el Wi-Fi Sin ningún problema Para que lo tengan en cuenta Entonces el link quedará en descripción Sugiero utilizar esta versión Esta versión Esperemos a que saquen más Más actualizaciones Que no tengan sus problemas de red Y aparte pues que no sea detectado Es lo que esperamos todos Y nada Eso era lo que les traía Espero pues Haya mejoría Para los que utilizan BIMBOS Y tengan ese problema de red No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!